La Junta Directiva del Parlamento realizó guardia de honor en presencia de los familiares de la diputada Antonia del Carmen Vilches, quien era conocida cariñosamente como la profe. La primera secretaria de la Asamblea Nacional dio lectura a una resolución en la que se expresa sus condolencias ante la pérdida de la educadora sindicalista y parlamentaria. Desde muy joven ha entregado su vida a la permanente lucha revolucionaria y a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses. Como parte de su trabajo parlamentario, la diputada Vilches estuvo trabajando en la Comisión Laboral. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional entregó a los familiares de Vilches el pabellón nacional en reconocimiento a su trabajo por el país. Porque juntos hemos aprendido a compartir, a convivir, a ser hermanos. Antonia Vilches, Toñita, es un ejemplo a seguir y por eso nosotros no hablamos de muerte, de fin, hablamos de trascendencia, hablamos de ir más allá. El movimiento sindical ha perdido a una gran hermana, a una gran mujer, humilde, dedicada a su trabajo, solidaria. Una vez finalizado el homenaje póstumo, los familiares salieron con el féretro a Granada, donde será la vela y funeral de la diputada Antonia del Carmen Vilches. Con imágenes de Ernesto Rizzo les informó Jimmy Altamirano.